Pues vamos ahora con James Salazar, es un análisis sobre todo lo que ocurrió en los mercados bursátiles y financieros. Escuchemos James Salazar. La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Gracias Víctor, te comento que el peso mexicano extendió las ganancias de los últimos días y se apreció hacia 19.70, este es su mejor nivel desde enero pasado. El optimismo se mantiene todavía por el tema de las elecciones en México, ya que tras los resultados preliminares existe una menor percepción de riesgo político y económico en el país. Al final concluyó con una ganancia cercana a 10 centavos respecto al cierre de ayer. También le ayudó a la moneda mexicana un avance en el peso internacional del petróleo, en particular la referencia WTI subió cerca de 1% y se mantiene de nueva cuenta en máximo de dos años en alrededor de 70 dólares por barril. Con cierta cautela, los operadores están esperando el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Esta cifra se va a dar con el próximo jueves 10 de junio. Y aquí hay que recordar que la inflación ha sido en los últimos meses uno de los temas más analizados por los mercados, por la presión que puede provocar en la política monetaria, en este caso de la Reserva Federal, ante los históricos estímulos que se han estado implementando desde la pandemia del año pasado, en el 2020. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, después de la buena sesión de ayer, en el que alcanzó máximos de cuatro años, se procedió cerca de 1%. Aquí lo ha acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches. Muy buenas noches, James. Te agradezco muchísimo. Excelente noche. Tienes Salazar, de Cibanco.